Mi nombre es Juan Francisco La Herrera y dicto los cursos de telecomunicaciones y circuitos eléctricos para la Facultad de Ingeniería Electrónica. Cuando en una sesión de clase detecto algún tipo de dificultad de aprendizaje en los estudiantes, lo primero que trato de indagar es cuál es el tipo de dificultad. En algunos casos, por ejemplo, es algún tipo de falencia en cuanto a cursos anteriores. Si esa es la dificultad detectada, entonces trato de buscar dentro del mismo grupo de estudiantes a los que de repente han desarrollado más esa habilidad para que se pueda armar algún tipo de grupo de trabajo interno y que ellos puedan apoyarme también en poder enseñarle a estos alumnos que tienen la dificultad. Ahora bien, si la dificultad es en función al tema del curso, ahí sí se preparan de repente algún tipo de preguntas adicionales, siempre viendo lo que es el nivel, desde lo que es más básico hacia lo avanzado, para que los alumnos puedan ver cuáles son las características principales de estas preguntas y puedan desarrollarlas. Siempre, obviamente, contextualizándolo con lo que ocurre en la realidad finalmente. Durante mi permanencia en la universidad, he tratado de que mi trato para con los estudiantes siempre sea de bastante confianza, de bastante horizontalidad. Es decir, tratar de que el estudiante siempre tenga la posibilidad de no solamente verme como un docente, sino también como alguien que es parte de su proceso de aprendizaje. Y si tuviese algún problema, la mayor confianza para que lo pueda indicar, ya sea a nivel académico o de repente a nivel extraacadémico. La idea es justamente que ese nivel de confianza que haya permita al estudiante poder abordar ciertos temas que a la postre vayan a ser importantes dentro de su vida profesional. Para la evaluación de la nota actitudinal, yo particularmente tomo los criterios de asistencia en los que involucro la asistencia propiamente dicha a las aulas, la puntualidad, pero también lo que es la participación y la colaboración con algunas actividades internamente que se realizan dentro de lo que es la sesión de clase. Ya sea apoyo a los compañeros, ya sea preguntas, o alguna rueda, digamos, de ronda de preguntas que se pueda dar directamente para poder mejorar algún tema que se esté explicando. En las lecciones de aprendizaje considero importante un conjunto de elementos que, bueno, a lo largo, digamos, de estos años que tengo en la universidad he podido evidenciar, a veces por consultas o sugerencias de algunos compañeros docentes también, el hecho, por ejemplo, de poder armar grupos de trabajo para poder abordar algún tema complicado. Eso ha acompañado hoy en día también a lo que son los laboratorios que se utilizan mucho dentro de los cursos que dicto. Eso ha permitido justamente que el estudiante no solamente se quede en lo teórico, sino que también pueda evidenciar cierta práctica al momento de simular de repente algún circuito o poder determinar el ancho de banda de algún tipo de sistema de transmisión. Eso permite justamente que estos elementos salgan de lo teórico y que queden grabados de una mejor manera dentro de lo que es el alumno. Hacia los colegas, yo les recomendaría primero que de repente en las primeras semanas se pueda sondear un poco el tipo de aula que se tiene. Es decir, dentro de los cursos que yo he venido dictando, por ejemplo, he tenido varios en los cuales han habido alumnos ya mayores, inclusive mayores que yo, que vienen de repente a tener una carrera técnica y desean ser profesionales universitarios. Y también están los alumnos que, con respecto a la edad, son alumnos que recién han salido del colegio. Entonces, en la misma aula se forma una mixtura bastante interesante. Algunos con la experiencia y otros con la avidez de poder aprender. Entonces, es importante siempre sondear un poco cuál es la forma de los alumnos dentro de lo que es el aula y en función de eso tratar de sacar el mayor provecho de estas dos características que estoy mencionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!